En la Universidad Católica ya se encuentran sus 11 hombres en el campo de San Carlos de Apoquí. El gran ambiente para recibir a ambos equipos. Vimos primero a la hinchada del cuadro de Colo Colo y ahora a la Universidad Católica. El ambiente se presta para ver un gran compromiso. Promete ser espectacular este clásico. Y los actores ya están en el terreno de juego en San Carlos de Apoquí. Hoy Colo Colo viste de negro y vamos a ordenar un poco la formación de los equipos que revisábamos hace solo un rato. En la Universidad Católica y con la transferencia de Javier Marga se retrocede en sus funciones Nelson Parragués para ubicarse en la zona central de la defensa junto a Miguel Ramírez. Esperando también quizás la recuperación definitiva de un hombre con tremendas proyecciones como es Dante Poli pero que lamentablemente producto de una lesión no ha podido volver. Y manda solo un atacante Héctor Tapia pero con un José Luis Sierra totalmente involucrado con un diálogo futbolístico muy cercano junto a Tapia para por supuesto definir frente al arco de Nelson Tapia. De FIFA y ahí el saludo entonces de Espina con Mario Lepe, el capitán de la Universidad Católica. Hombre de larga e importante trayectoria en el fútbol chileno. Y ahora Karim podríamos conocer a los suplentes, tanto de la Católica, el local, como Colo Colo, la bici. En la Universidad Católica con el 12, Paras. Con el 17, Luis Pérez. Con el 20, Luis Díaz. Con el 22, Patricio Ormazábal. Con el 24, Milobán Mirosevic. Pero Ramírez, antes vimos a José Luis Sierra, quien fue inscrito en el fútbol mexicano pero en conversaciones aún muy, muy preliminares y con la posibilidad entonces de ir al Atlético Morelia. Están recién, recién conversando, aunque fue inscrito. El equipo donde jugaran muchos. El pantama partió ahí, en el Morelia. Exactamente. Estuvo también Juan Gutiérrez. Está Marco Antonio Figueroa frente al balón. Va a dirigir las sesiones, Cristian Lemus. A su lado, al lado de Figueroa, está Alejandro Osorio. Fútbol chileno, el clásico entre Universidad Católica y Colo Colo. Ya están jugando en San Carlos de Apoquindo. Caimé Pizarro en la marca Sierra. En el fondo, el zaguero, Miguel Ramírez. Andrés Romero. En la marca, Marcelo Fabián Espina. Ahora el Lepe le quitó Sierra. Espina y de primera para Tapia. Espina y Temerson. Tapia. Espina. Está bien ubicado la marca de Ramírez. Buen pase para Tapia. Héctor trata de hacer un sombrerito. ¡Golazo! ¡Gol, gol, 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 golazo! ¡Gol! ¡De Colo Colo Tapia! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Héctor Tapia! ¡De Colo Colo! ¡Para aplaudirlo todo un día! No sabe sombrerito nada que hacerle, son Tapia. Y el gol a los 27 minutos. ¡Gol! 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 ¡Gol de Colo Colo! ¡Tapia! 27 minutos. La Universidad Católica 0. Colo Colo 1. Anotó Héctor Tapia. Mario Maunciano. Excelente. Juan Carlos González. Enríquez. Emerson. Enríquez otra vez con el brasileño Emerson Pereira. Busca Espina. Abilizado está Tapia. La pared con Espina. La pared con Espina. Podría venir el segundo. Marcelo Fabián Espina. Sale Tapia. ¡Gol! 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 ¡Gol de Colo Colo! ¡Gol! 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 La Universidad Católica 0. 30 segundos. Marcelo Espina. Tapia juega en el fondo. En la salida busca a Fernando Cornejo. Nelson Parragués. Mario Lepe. Ahora es Alejandro Osorio. En la marca está Rodrigo Sangüesa. Pasó Osorio. También a Espina. También a Reyes. Buena jugada. Se mete en el área. Espina Figueroa. ¡Gol! 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 30 minutos y llega el descuento. Rodrigo Golver. Ahora, Universidad Católica 1. Colocó dos 30 minutos. Rodrigo Golver. Varios mauritianos. Se juntaron los dos mejores jugadores de Católica en este día. La aventura personal de Alejandro Osorio es justo mérito. Porque no solo el cara, sino que comienza a escalar posiciones, a llegar arriba. Se la juega en forma personal en el área. El rebote lo aprovecha de Ovasay. Por el otro lado, Pancho Rojas. Se puede definir el partido. Pasó Sierra. ¡Sierra! ¡Gol! 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 De José Luis Sierra. 43 minutos. ¡Otro gran gol! ¡Otro golazo de Sierra! ¡Gol! 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 Gol de Sierra Colo Colo 3 La Universidad Católica 1 46 minutos Definido de gran forma El goleador de Colo Colo El goleador del torneo chileno José Luis Sierra Ahora el marcador está 3 a 1 Mario Sexto golpe Y el portero Marcelo Con el balón Van Espina y Cornejo El gol de la Universidad Católica Y el partido terminó Colo Colo ganó por 3 goles A 1 a los 27 del primer tiempo Abrió la cuenta Héctor Tapia Aumentó 30 segundos Marcelo Espina en la segunda parte Descontó a los 30 Rodrigo Colbert Y José Luis Sierra a los 43 Dejó el marcador definitivo de 3 a 1 Ya Karim Nur A las acciones principales del partido Un homenaje a los jugadores seleccionados chilenos Que estaban repartidos entre los dos equipos De parte de los presidentes Manuel Vélez Católica Y Peter Rajicevic De Colo Colo Inicio del partido Mejor Católica Controlando la pelota Y explotando especialmente ese sector El izquierdo Del ataque católico Y el derecho de la defensa de Colo Colo Llegando entre Romero Osorio Y especialmente Rodrigo Golbert Aprovechando el desacomodo En esa posición De Pedro Reyes En la primera llegada de Colo Colo Un remate de Héctor Tapia Segundo paro Y no alcanza a bajarla con su cabeza Todos los desbordes católicos Especialmente por el sector izquierdo En su ataque Sector derecho La defensa de Colo Colo Encontraron La buena réplica O la falta de finiquito final Se luce Nelson Tapia Ante el pase de espina A Héctor Tapia Ya la sociedad colo colina Comienza a funcionar Cierra Emerson La inicia Héctor Tapia Cada vez que encaró Golbert por la izquierda Pasó Remata ahí Osorio De Bado Y ya se inquietaba En la banca Gustavo Benito Y hacía calentar a Sangüesa Para tratar De ayudar En la marca Del sector izquierdo Del ataque católico Golbert Manotea Ramírez Y eleva Osorio Por allí cargó Preferentemente católica Aunque habría que Criticar en alguna medida La falta de desborde Por el otro sector Donde ni Figueroa Ni Cornejo Se animaron A desbordar Por el lado derecho Todo por la izquierda Con peligro Rodrigo Golbert La verdad que jugó Un partido Como los que hacía Por la Universidad de Chile Frente a Colo Colo Tanto que le anotó Un gol Ahí está siempre pasando Siempre encarando Y va a sacar su derechazo Que pasa muy cerca Del costo izquierdo Del arco De Marcelo Ramírez La pelea Golbert Se la ganó todo Una discreta actuación De Pedro Reyes A pesar de la victoria De Colo Colo Desacomodado Con este sistema De tres defensas Que implementa El elenco Algo Ahí otra llegada Católica Remate bizarro Y brillante Marcelo Ramírez Con los pies De acuerdo a las imágenes Y las ocasiones Indobre Que Católica En cuanto a fútbol No mereció Perder el primer tiempo Pero es lo que no contó Católica En la primera etapa Fundamentalmente Ya Católica Se va con todo Más con amor propio Que con fútbol Con ganas Con fundonor A pesar de que estaba Silente su hinchada En el contragolpe Pudo liquidar Colo Colo José Luis Sierra Francisco Rojas Tira a matar Y brillante En el chantaje Cuando en ese sector El sector derecho De la defensa De Católica No funcionó Con la precisión Necesaria Me pareció Un partido flojito De Fernando Cornejo Que ahí se va en ataque Y Marco Antonio Figueroa Que tampoco anduvo muy bien No puede conectar De chileno Y ese ha sido un corazón Anduvo un poco peleado Con las habilitaciones Los espacios Con la pelota Un hombre que tiene Riqueza técnica Pues imaginamos Que por falta de fútbol Como es Figueroa Ese hombre anduvo bien En el católica Fue uno de los destacados Osorio O sea juega una patriada Y medio de rebote Le va a rebotar la pelota Enrique Acompaña a Goldberg La pelota Le pasa por abajo A Marcelo Camille Yo creo que No fue muy atinada La reacción Del arquero De Colo Colo Sorprendido Tapado Le pasa muy cerca Y Goldberg En el descuento En la tólica Para ir a buscar El empate Que casi lo consigue La preocupación De los dos De los dos Eso es El dos uno Y aquí a lo mejor Pudo haber conseguido Católica Esa posibilidad Del empate Mirosevic Es el que lo habilita A Jaime Pizarro En forma perfecta Y Pedro Reyes Salva la situación Que desde este ángulo Daba la impresión Que la pelota Iba Adentro de la Jugada Con toda católica En ataque Roba una pelota Francisco Ruiz Se va a poseer Esperanzas Que con el dos uno Había surgido En católica Cabezazo final De Andrés Romero Para haber hecho A lo mejor Más honorable La derrota Del elenco De Fernando Carvalho Una felicidad De Colo Colo Que le tenía Muchas ganas A este partido